¡Existimos! ¡Oh! ¡Desperemos! 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 ¡Hey gente! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, que todo lo que estén haciendo, como les digo siempre en los videos, les vaya muy bien, con su familia, amigos o pues como les guste ir bien. Como están viendo, asistimos a un festival de música, llamado Festival Viva el Planeta, que se llevó a cabo este sábado y pues es la primera vez que cojo la cámara y me la llevo así, así como así. Hola. La verdad, esta con la que ustedes me están viendo no fue la que llevé, porque es un poco pesada, es un poco grande y después trae incómodo para grabar ahí. Llevé esta camarita y pues por ser como la primera vez que yo grababa como algo afuera, pues al principio ustedes van a ver algo como un sonido un poco molesto, pero voy a tratar de arreglarlo. La imagen, pues la imagen no es que se vea mal y pues espero lo disfruten, así como lo disfrute yo y pues vamos allá. A este festival fueron muchas bandas, muchísimas bandas, pero llegamos tarde, solo vimos tres y ya van a ver por qué llegamos tarde a este festival, ya van a ver. Acabamos de llegar, está un poquito lleno, o sea, lleno pues no está. Y por qué la demora, porque llegamos como a mitad del festival, porque acá la señora está trabajando y no ha llegado temprano. ¿Tengo que decir? Tengo nada, pero partí animada. Y les voy a mostrar un poco cómo está más o menos esto, que se ve bueno. Vean más o menos cómo está todo. Ahí abajo, me ven como parados en todo el bordecito, eso más tarde se va a volver una locura, se los aseguro. Voy a tratar de que si es de noche o algo alcance a grabar esa parte de abajo y que no se descargue la cámara. Vamos a seguir esperando, a ver qué. Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no se da ni cuenta, el caruta reverdece y el guante... ¿Cómo le parece su sabana? ¿Por favor de la crápula? Pues de esa solo me sé, me había escuchado a Oliva y Lula, pero pues sí, está bacana. ¿Les gustó? La primera vez que la escucha, ¿le gustó? ¡Es verdad, no es la crápula! Ya se empezó a hacer más tarde, casi como una amenaza de lluvia, pero ya no, para el que siga. ¿Verdad? Preferimos el agua. Uno, dos, tres. ¡Preferimos el agua! No, esta gente es muy profesional. ¡Tres! ¡Viva la tierra! El aplauso para ustedes. ¡Viva la tierra! 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 ¡Ahhh! Pues lo que hay que hacer es que ustedes cantan y la repiten y la repiten y yo voy a cantar encima de lo que ustedes están cantando otra cosa completamente distinta ¡Ahhh! ¡Oh! 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 ¡No! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Gol! ¡Isa! ¡Una, dos, dos, tres, tres! Salta del corazón, no dejes de volar porque me muero Que no en ad friction del mundo entero corazón No me han ábfle con Dios porque me muero Que no en adir Thinking to body No importa que himas tu madre No importa que himas tu alma Que no en ad anything to body Que no en adicion shoolbox of the body Que no en adicion shoolbox of the body Noficially shoolbox of the body No j emba君 the body No a не words jthis th ooh No jяします shoolbox of the body Noukuíb admin No jayas jayas jayas, jayas 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 Vamos jayas 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 K roo Nuestras exigencias son unilaterales Representando el frente brillante del sol Y millones de corazones que esperan El primer rayo de la Nueva York Romper el siglo de silencio Derechos no dejan Exigimos Queremos Podemos levantar Exigimos Porque tenemos Derechos no dejan Exigimos Porque tenemos Podemos levantar Exigimos Derechos no dejan Derechos no dejan Exigimos Sabesito de mañana Se corrompó sin ventas Y aquí toda la mirada Derechos no dejan Por el Mayor Derechos no dejan Qu Pena de mi vida, amanecer Tú y yo, mi dos y el con piel Será dulce y suave como la piel Nunca te sientas solo Si no me da a tu alrededor Siempre hay algo que vale la pena No todo es angustia y dolor Y el mundo se pima Y el cuerpo de los hermanos 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 Soy el amor que me quino a ti Solo para ser posible De la vida Será que una debo verme con la Soy para mí, para mí Sol y dolor y dolor Y el cuerpo de los hermanos Un conmier pers gel Sin Increase Sin Primencia Más limpieza Salao 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 Salao